Después del tropiezo que tuvieran las escuelas de la red musical del municipio de Pasto y con nombramiento de nuevos directivos y docentes, se encamina al logro de los objetivos propuestos. Masificar la música como medio para alcanzar la paz. Con el eslogan, quien abraza un instrumento jamás empuñará un arma. Y para darle un nuevo aire y motivar a los jóvenes especialmente, los directivos de la red han invitado al trombonista de fama mundial como Stephanie Lohier, quien hace su presentación el próximo 16 de marzo. Hemos objetivado iniciar con pie derecho, trayendo a uno de los mejores trombonistas del mundo, el trombonista Stefan Lohier, quien es el trombonista principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de España, cuya sede es en Valencia. En este sentido, buscamos el beneficio de estándares internacionales para los niños y niñas desde la red de escuelas de formación musical, pero también para todos los estudiantes de trombón y de metales del departamento de Nariño. Tratamos de buscar los mejores profesionales para que tengan un referente a nivel mundial, a nivel internacional y tengan una directriz hacia donde focalizar su estudio musical. También estamos buscando la posibilidad de tener dos trombonistas nacionales, como es el caso del profesor Alejandro Anaya, quien es el docente de trombón de la Universidad del Cauca. También estamos buscando la posibilidad de tener al profesor Maestro Germán Díaz, quien es el trombonista de la Filarmónica de Bogotá. En tal sentido, queremos hacer el primer encuentro internacional de trombones, al cual estamos invitando a todos los trombonistas del departamento de Nariño y a todos los instrumentos de metal, como es trompeta, corno, barítono, tuba, para que puedan acceder al beneficio de tener unos trombonistas de talla internacional, como los acabamos de mencionar. El encuentro internacional de trombonistas al que se refiere el director de la red de escuelas de música del municipio, Albeiro Ortiz, se realiza en esta ciudad entre el 16 y el 20 de este mes de marzo, en la Universidad de Nariño. Para los niños de la red, el evento es gratis y para los particulares, tiene un costo muy bajo.